Bueno, vamos con el llamado al segundo grupo. Llamamos a zona de vuelo a Juliana Montaño, a Fanny Montaño, Sandra Sierra y Salomé Salazar. Este es el segundo grupo que llamamos a vuelo para este Festival de Gometas. Gracias. 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 Bueno, queremos saludar a nuestra alcaldesa Flor María Murcia, quien también se encuentra hoy, ya en este cuarto día de nuestro vigésimo primer Festival del Rodamonte. Se encuentra con la gerente de desarrollo social y comunitario Aide Montes. Bueno, alcaldesa, esas palabras que hoy en este cuarto día damos no solo a los coguanos, sino también a los turistas que visitan nuestro emblemático embalse del Neusa. Gracias, Camilo. Muy buenos días para todos. Un saludo muy especial a toda la comunidad de Cogua que se encuentra en este maravilloso lugar. Y pues Dios hoy nos premia con este sol tan lindo y con este día tan maravilloso para que todas las familias de Cogua disfruten de este escenario tan bonito. Hoy tenemos dentro del marco del Festival del Rodamonte este encuentro, este encuentro no solo de los jóvenes, sino de la familia entera. Todos somos territorio. Ese es el marco de nuestro festival. Hoy en este lunes festivo vamos a tener, pues como ustedes están disfrutando todo este día de cometas con los jóvenes, con los niños, con los abuelos. Y vamos a tener también una programación cultural maravillosa. Tenemos música, tenemos nuestras escuelas de formación de arte y cultura. Y pues por supuesto también a toda la gerencia de deporte, a todos los instructores que nos acompañan y que han hecho realidad y posible también esto. A nuestra gerente de desarrollo social, Aide Montes, y a todo su equipo de la gerencia de desarrollo social que está aquí haciendo que ustedes disfruten de este día maravilloso. Ustedes saben que nosotros quisimos en esta oportunidad hacer una cosa supremamente diferente y es desconcentrar el Festival del Rodamonte. Ayer estuvimos, hemos estado en La Plazuela, ayer estuvimos en la vereda de Paramualto, hoy estamos en este lindo escenario de Cogua como es nuestro embalse del Neusa y vamos para Rodamontal, Barro Blanco, El Mortiño, para que toda la comunidad de Cogua rural también disfrute de toda esa oferta cultural maravillosa y artística que tenemos desde la sugerencia de cultura, educación y patrimonio. El marco que le hemos dado a este 21 Festival del Rodamonte dentro de la conmemoración de los 417 años de historia de Cogua tiene un emblema fundamental y es salvemos el río Neusa. Ustedes tienen conocimiento de que estamos haciendo una labor muy importante en la defensa del medio ambiente, de un título minero que está afectando nuestro río Neusa, el EIJ 151, al que todos ustedes, con la Administración Municipal, con el Consejo Municipal, con todas las autoridades, vamos a defender. El próximo mes de septiembre tendremos las audiencias informativas, la audiencia pública y yo sé que entre todos ustedes y sobre todo los jóvenes, ustedes son los que tienen que liderar ese proceso porque ustedes son los que tienen que apropiarse del territorio, tienen que enseñarle a los abuelos, a las mamitas, a las mujeres, a los hombres, a los niños, que no hay nada más importante que el ambiente, que este territorio tan lindo, que el aire y sobre todo el agua. Entonces vamos entre todos a defender nuestro territorio, por eso el lema de este festival es encanto al río y todas las actividades que hemos estado realizando están encaminadas a este lindo propósito, a proteger nuestro medio ambiente. Quiero decirles hoy, especialmente en el marco de este evento y que por supuesto el eje fundamental son los jóvenes. Nosotros desde la Administración Municipal, desde la Gerencia de Desarrollo Social, tenemos a Manuel Guacaneme, nuestro coordinador de juventud y quiero que a través de él podamos coordinar con los jóvenes todas las escuelas de formación, tanto deportivas como culturales, la política pública de juventud, el Consejo de Juventudes, que lo estamos trabajando también, que necesitamos que los jóvenes entre 14 y 28 años se vinculen para que hagan parte de esas 13 curules que van a estar destinadas siempre a asesorar, a acompañar, a que ingresen a ser parte de la vida del municipio, de las decisiones y sobre todo de ese componente político tan maravilloso que necesita de la participación de los jóvenes. Entonces, muchísimas gracias, disfruten este lindo día y agradecer por supuesto a nuestra policía, al Intendente Vázquez, al Comandante Machado, a todo su grupo que hace parte de nuestra policía, a la Secretaría del Municipio, a la Defensa Civil, a Bomberos, a Andrés Ramírez y todo su equipo en la Coordinación de Salud Pública que están muy pendientes de todos los protocolos para que ustedes puedan estar bien. A los funcionarios de la Administración Municipal, a nuestro Gerente de Desarrollo Económico que tiene hoy nuestra apuesta del mercado campesino en el embalse del Neusa. Ese va a ser otro proyecto maravilloso. Vamos a traer a nuestros campesinos, a nuestros productores, a nuestros empresarios, a que vendan el producto 100% cohuano, tanto en el parque del Neusa como aquí en el embalse. Un agradecimiento también a Juan Pablo Figueroa que ha estado también con toda la logística, trae esta linda tarima, y a todos los funcionarios de la Administración, desde todos los funcionarios de todas las áreas que están aquí y que están haciendo posible que podamos traer a ustedes este lindo evento. Muchísimas gracias y vamos a estar con esos bonitos mensajes todo el tiempo. Pero el lema, encanto al río, salvemos el río Neusa y sobre todo, vamos a blindar el territorio de esas amenazas mineras que pues tenemos una apuesta muy grande en la defensa. Cogua ya dio la cuota de minería, ahora vamos a vivir del territorio, del paisaje, del medio ambiente, del agua y sobre todo, del talento maravilloso que tienen todos nuestros cohuanos. Ese es otro marco que tiene este festival, 100% nuestros artistas de Cogua, únicamente del municipio, y les estamos dando los estímulos, la plata del Festival del Roamonte, los recursos destinados se quedan en la reactivación económica también de nuestros cohuanos. Aide, ven. Gracias, alcaldesa. Pues saludar a toda la juventud, familias que se hacen presentes hoy en este bello escenario de nuestro embalse del Neusa, aquí en la unidad escolar del Neusa, para este encuentro juvenil Somos Territorio. Creo que el Festival de Rodamonte, que se ha desconcentrado, tiene escenarios como este, que es uno de los escenarios emblemáticos del cuidado ambiental de nuestro municipio, acá en el embalse del Neusa. Agradecer a todo el equipo de la gerencia, a Manuel Guacaneme, liderando este proceso, y a los instructores de cultura y deporte que se hacen presentes hoy desde la gerencia, para apoyarnos con este evento artístico, cultural y de esparcimiento. Estamos comprometidos con nuestros jóvenes y creo que este tipo de iniciativas tendremos que replicarlas, ahora que podemos hacer eventos con algún nivel de presencialidad. Recordarles hoy, no descuidarnos, pese a que estamos al aire libre, no descuidarnos con nuestro tapabocas, no descuidarnos en el lavado de manos, tenemos un personal en el tema de la bioseguridad, para que garanticemos todo nuestro cuidado de la salud, pero que disfrutemos al máximo este espacio tan lindo, este escenario para nuestra relajación, para nuestra salud mental, para nuestro esparcimiento en familia y todos los jóvenes que se hacen presentes hoy acá acompañándonos en este bello encuentro. En la juventud está el presente y está una lucha importante, creo que son compañeros de la mano de esta administración para toda nuestra defensa del territorio. Defendamos el territorio de la expansión minera, por eso nuestro festival del Rodamonte se llama Encanto al Río, todos enamorados de nuestro río, enamorados de nuestros recursos, enamorados de la belleza natural que tiene Cogua y comprometidos con todo lo que hay que recuperar, porque si bien tenemos una riqueza ambiental muy grande, tenemos muchos escenarios por recuperar y de la mano de nuestros jóvenes universitarios que investigan y que saben sobre su territorio, de la mano de los jóvenes que están candidatizándose hacia el Consejo Municipal de Juventudes, vamos a ponernos un reto importante con el tema ambiental, pero también con el tema de la recreación, del esparcimiento, de las posibilidades de comunicación y expresión de nuestros jóvenes. Bienvenidos todas y todos a este territorio nuestro y de cada uno de los que están aquí presentes. Muchas gracias. Manuelito, les presento a Manuel Guacaneme, nuestro psicólogo encargado del área de juventudes en el municipio, en la administración municipal. Bienvenido y cuéntanos un poco, Manuel, de este proceso que tú vienes adelantando y liderando en la Gerencia de Desarrollo Social y Comunitario para el trabajo con juventudes. Buenas tardes, un saludo muy especial para toda la comunidad que hace presencia hoy aquí en el embalse del Neusa y para todas las personas que nos siguen a través de la transmisión que se hace en vivo. Un saludo muy especial para todos y todas las jóvenes y la comunidad juvenil de nuestro territorio, para nuestra alcaldesa, nuestra gerente de desarrollo social y pues darle la bienvenida a este encuentro y a este festival Encanto al Río. Hoy los jóvenes y las jóvenes de nuestro municipio se encuentran convocados Encanto al Río, en defensa del río. Y sencillamente quiero iniciar agradeciéndoles a todos los jóvenes que en su mayoría conforman nuestra subgerencia de deportes y recreación, nuestra subgerencia de educación, cultura y patrimonio, quienes hacen posible en un trabajo articulado que las juventudes tengan cada vez un lugar más visible, cada vez más digno, cada vez más abierto para sus múltiples expresiones. Quiero agradecer también especialmente a todos los jóvenes y las jóvenes lideresas que nos acompañan hoy en este espacio, que se han unido en fraternidad y en solidaridad con este encuentro, que han hecho parte de la planeación, que se han pensado desde sus tiempos, cómo quieren que sea este encuentro del día de hoy y gracias a ellos y a ellas este encuentro también es posible. Y finalmente aclarar e invitar a todas las personas, las familias y jóvenes que nos acompañan, que desde la coordinación y desde la alcaldía municipal estamos en un esfuerzo enorme para que las juventudes cada vez tengan un lugar más potente, más organizado, más digno, desde el cual puedan defender la visión del presente y del futuro que tienen del territorio. Yo creo que el mensaje hoy es claro y es que las juventudes somos territorio, desde nuestras formas de pensar diversas, desde nuestras formas de sentir diversas, desde nuestras formas de emprender diversas, desde nuestras formas de estudiar, de analizar y de construir la realidad. Entonces, este espacio es un homenaje a todos y todas ustedes, esperamos que lo disfruten, esperamos que cada uno se dé la oportunidad de conocer a nuestros líderes y lideresas que integran y que hacen este ejercicio de las listas independientes para el Consejo Municipal de Juventudes, los encuentran allí haciendo su ejercicio juicioso, que si nos convencen esas propuestas, los apoyemos con nuestra firma. También un saludo a todos los líderes y lideresas que hacen parte de la Feria de Emprendimiento Juvenil, allí tenemos productos terapéuticos, tejidos, alimentos, postres y toda esa magia que crean con sus manos nuestras jóvenes y nuestros jóvenes. Y tenemos también, con el apoyo de Multirizas, toda una propuesta recreativa y deportiva y les agradecemos por estar aquí siempre al frente y siempre ayudándonos a construir esta realidad y esta dignidad. Entonces, bienvenidos y bienvenidas a este encuentro y no olvidemos que también los jóvenes somos territorio. Muchísimas gracias Manuel, alcaldesa y gerente Aide Montes, porque estamos en este festival y vamos a seguir con el festival de cometas que ya están preparadas las próximas cuatro personas para esta competencia. Así que llamo a Zona de Vuelo, a Arimisa Brown, Paula Espinel, Juan Segura y Marian Velasco. Al igual, tendremos en los stands de nuestros jóvenes de emprendimiento, de maquillaje y vamos a tener también unas muestras culturales por parte de la sugerencia de Educación, Cultura y Patrimonio. Gracias. 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 Listo, Jonathan, de una. Ya está abierto el stand de maquillaje para que puedan llevar a sus niños, ¿vale? Lo encontramos en la parte de abajo al respaldo de la Casa Amarilla. ¡Corran! ¡Perfecto! Vehículo con placa BOH039. BOH039, por favor, ubicar lo mejor. El botón, el pantalón. BOH039, por favor, ubicar lo mejor. BOH039, por favor, ubicar lo mejor. ¡Corran! Bien, 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 bien. Mariana Velasco, en el punto 4, por favor.